No te quedes atrapado en la prehistoria. En un mundo hay grandes avances todos los días. Descúbrelos junto con Nerdocavernas en esta vistosa producción colombiana. Ciencia y tecnología. Miércoles 5 de la tarde. Domingo 2 de la tarde. Por Ingenio TV. Potencia tu mente. No te quedes atrapado en la prehistoria.